Buenos días, estamos en la Defensoría del Pueblo, a punto de comenzar el Seminario Internacional sobre Derechos Políticos y Observación Electoral. Vamos a tener dos días de capacitación, esperamos que sea de interés, estamos muy contentos de compartir con la gente de la Defensoría esta experiencia y esperamos que sean dos jornadas de éxito y de conocimiento e intercambio de información exitoso para tanto la OEA como para la Defensoría. La Defensoría del Pueblo